Por otro lado, le pregunté de manera contundente a Américo Garza qué tiene que hacer la familia de Carla Luna para que él le deje ver nuevamente a sus dos hijas. O sea, es mentira todos los mensajes donde Panini... Puede haber mensajes entre ellos. ...que le golpees y eso. Puede haber mensajes entre ella y yo, personales de ella, pero hacia Carla no. Realmente, ¿quién se acuerda lo que escribiste hace rato, ayer? Pero esas cosas nunca me las iba a pedir. ¿Cómo me las iba a pedir? Hay otras cosas por las que pasó todo eso. ¿Cuáles? Yo le dije a Carla desde el principio que eso iba a afectar mucho, sobre todo a las niñas. Hay cosas de las que ahorita no puedo hablar. Espero que separe esto. No quiero tener que seguir hablando y hacer algo que nunca quise hacer. Lo callé mucho tiempo y lo quiero seguir haciendo. Pero ni uno de los dos fue... No éramos el uno para el otro. Tuvimos dos hijas preciosas, están conmigo. ¿Y qué harás en relación a la campaña de desprestigio en contra de tu esposa, tu esposa, la señora Panini, y tú? Porque tú eres un promotor musical y artístico, entiendo. Tengo otros negocios que tampoco quiero decir porque atacan a los de mi familia, atacan a los que no son ni de nosotros. ¿Vas a levantar alguna denuncia, demanda, acción legal? Ya están puestas unas y faltan todavía. Faltan más personas, faltan más... O sea, ¿más personajes van a aparecer en esta historia? En los asuntos legales, ya en historias, ¿no? O sea, no me interesa decirle a quién sí y a quién no. Pero lo que sí es que te aseguro, detrás de todo, los grupos, de todo, está la familia. No lo digo nada más yo. Ahí a lo que se está haciendo. ¿Y por qué tanto odio? ¿Tú le dejarías a tus hijas a alguien que te odia tanto? Puede ser darse, pero hay una manera en la que se pueda dar. De entrada, la vía correcta es platicarlo, sanar las cosas, no nada más así. Y menos andarlo litigando en redes sociales, así no se arregla nada. Se empeora todo y se empeoró todo. Entonces, para que quede claro con la familia Luna, la manera es hablarlo, alejarse de redes sociales, medios de comunicación y parar los ataques y verbalizarlo. Vamos a ver otras cosas legales ahorita, porque ya esto ya pasó. Sobrepasó la línea, claro. Entonces, también vamos a ver cosas legales. Podemos platicar, pero lo legal sigue adelante. Américo, gracias. ¿Algo más que agregar? Su orden. Gracias. Es que aquí vemos a alguien abierto al diálogo. Claro, es lo que yo percibo, que este cuate está... Ojalá sea cierto, ojalá. Dice que está abierto al diálogo, pero yo como papá, tengo unas niñas chiquitas, una de siete años y otra de diez años, o once años, algo así, están chiquitas. Y si a lo mejor dice Américo, yo a mí no me consta que a la hermana o a la hija de Carla le asesinaron al novio por andar metido en ondas del narcotráfico, de la hermana, de Erika, de Erika, al novio lo asesinaron por andar en el narcotráfico y luego al suegro detenido por introducir cocaína en Estados Unidos y a la mamá por robar en Estados Unidos, pues yo a esa gente no la quisiera yo junto a mis hijas. Yo creo que es el pensamiento de él. Y además, si lo odian tanto como lo odian, o sea, les voy a dar a mis hijas para que le hablen peste y media de mí. Pues que mira, yo pienso aquí que la sangre es la sangre al final del día y pues la sangre tiene que convivir. Ahora, hay una como una... No concuerdo lo que dice Américo a mi punto de vista. Sí, señor. Que dice que la familia Luna quiere sacar una bioserie, pero él mismo dice que tiene años de no hablar con ellos. Entonces, ¿cómo sabe que la familia Luna tiene estos proyectos? Se tienen investigados mutuamente. ¿Dice él? Digo, yo digo, se tienen investigados mutuamente. Porque pues así me llama la atención que dice que no habla con ellos, pero sí sabe todos los planes que traen. Pues no me queda, pues claro, pero bueno, ahí lo dice él. A ver, tú cuando tú tienes un enemigo, lo tienes perfectamente checado. O sea, porque el siguiente movimiento te va a fastidiar. Entonces, yo creo que tanto la familia, pienso, la familia Luna, tiene a Américo Garza y a Carla Panini perfectamente bien checados qué hacen, como viceversa debe de ser. Bueno, Gus, en la entrevista tú nos mencionabas había tres abogados presentes. Sí. Tres abogados, que imagínate el bufet de abogados que estará también detrás de todo esto. De parte de Américo y Carla, como tú dices, también de la familia de Carla Luna probablemente. Va a haber demandas aquí. Ya me imagino ahí, ya empezaron a chillar ahí en redes sociales. ¡Ay, Gustavo, es un maldito, hablo mal de mí! Cuando ellos son los que han hablado de todo mundo, yo no sé cómo tienen la poca cordura de decir esas cosas. Y yo me ofido que no me ofrezco la disculpa pública. No le voy a ofrecer nada. A nadie le voy a ofrecer absolutamente nada. Lo dicho, dicho está. Y si quieren entablar una demanda, demanden. No me interesa porque juegan, juegan y tiran de patadas. Y a la hora que uno le responde la patada, entonces, es, ¡ay, yo no dije nada! O sea, está grabado, yo también tengo grabado todo. Y todas las amenazas que me hiciste a través de tu teléfono y de otros teléfonos también los tengo grabados. Con esto finalizamos. Finalizamos el lunes, tenemos un... ¿Cómo dicen las películas? ¿Un bonus track? Algo extra. ¿El extra? El extra lo tenemos el próximo lunes. Ojalá nos acompañen. Y yo a las 7 de la noche voy a sacar a través de Imagen Entretenimiento, el YouTube de Imagen Entretenimiento, el Facebook de Imagen Entretenimiento y de Gustavo Adolfo Infante, la entrevista completa, sin censura, sin corte. De Carla Panini y también todo lo que se desató y todas las voces que se levantaron y todas las clases de periodismo que me invitaron a tener y todas las críticas. Y más, lo voy a responder puntualmente. Todos hoy a las 7 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar. Así es. Bueno, pues, Guz, seguimos con temas complicados. Yo les quiero agradecer a Panini y a Américo esta entrevista. No los conocía y quizá algún día nos volvamos a encontrar.